¡Doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro! Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Una imagen para quedarse embelezado, sin duda uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Ya tenemos la alineación, el técnico se ha decantado por 5 jugadores en el medio y solo uno arriba en punta. Parece que la posesión va a ser el objetivo principal del equipo, ya que es fácil tener la bola con tal cantidad de efectivos de perfil ofensivo y defensivo en el centro del campo. Imagino que los más adelantados de los 5 rotarán para abrir el juego y se cerrarán para defender, jugando los roles de extremos atacantes y defensivos respectivamente. Los jugadores dependerán en buena medida del buen trabajo colectivo y del fondo físico. ¡Petido inicial y el partido está en marcha! Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Pepe, Pepe, aquí viéndole jugar con esa forma de defender agresiva y sin miramientos. Es que parece que es un defensa de otra época realmente. Son defensas antiguas que veíamos que eran espectaculares. Bueno, pues aún así Pepe te ofrece mucho más en un partido. Velocidad también. Incluso, ojo, que también llega el ataque. Viendo así, es cierto que más de un delantero va a tener pesadillas con él. La juega en largo hacia el otro costado. Intenta filtrar la pelota. Y aparece para despejarla. ¡Busca el remate! ¡Gol de Loporto! ¡Gol de Loporto se adelanta en el marcador! ¡Gol de Loporto se adelanta en el marcador! ¡No se puede empezar mejor! El portimonense. Se pone por detrás nada más arrancar el partido. Este es un fallo que no puede permitirse el lujo de cometer. El gol ha sido un tropieza, pero no es definitivo. No es definitivo, seguro. Si recuperan el equilibrio en las líneas, aún tienen cosas que decir en este choque. ¡Ojo! ¡La centra! ¡Quieres subir el ritmo! ¡Una exhibición! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Gol de Loporto! ¡Salta por arriba! ¡Un poco desviado! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más los obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. ¡Llega la ocasión! ¡Llega la ocasión! ¡Meguda manoja del portero! Aplaudo el paradón del portero. Está claro que se lo merece la atajada, es bárbara, bárbara. El portimonense, jugando el balón, tocan más ahora, pero aún con el marcador en contra. ¡La cuelga! Se interpone y consigue alejar el peligro. ¡Busca una buena jugada! Pepe. El Oporto trata de crear juego. ¡Mete un centro! Y aparece para despejarla. Hace lo posible por alejar el peligro. ¡Balón arriba! ¡Logra despejarla! Pepe. El Oporto trata de crear juego. El portimonense. No lo está viendo nada claro para sacar esos balones y poder ir a por el empate. ¡Está en el área! ¡Ahí va el centro! ¡Han atajado el peligro! Grujic. ¡Ahí va el pase! ¡Golpe al balón! ¡De nuevo sin suerte! ¡Igualizo que la última vez! Bueno, una tras otra. No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el cántaro de la fuente. ¡Balón para arriba! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios! ¡Estamos presenciando un partido intenso! ¡45 minutos con muchas acciones importantes! ¡Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo! No creo, la verdad, que necesiten cambiar nada en la segunda parte. Deben creer en sí mismos, seguir un plan de juego y sobre todo intentar darle la vuelta a este resultado. ¡Se da paso a los siguientes 45 minutos! El portimonense. Debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar. Si es un mundo eso, ¿eh? Si resulta tentador ir a por el partido contra la artillería, ya lo sé. Pero la paciencia, la paciencia es una virtud en fútbol y conviene aplicarla también. Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensiva. ¡Y han hecho falta! ¡No! 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 Bruno Moreira Puede buscar el disparo Quiere subir el ritmo Ya es topero ¡Qué bien la pega! Ha puesto a prueba El portero El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta La defensa ¡Balón y Sayonara, baby! Busca una buena jugada Cambia el juego a la izquierda ¡Grandísimo control! Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, perfecta Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si les sale bien, sí Pero no existen las estrategias infalibles Y esta tiene sus riesgos y bastantes, además Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Quiere subir el ritmo Quiere jugarla rápido hacia adelante Bruno Moreira Vuelca el juego a la banda derecha El portimonense Lo ha hecho muy bien ¡No le queda otra que apretar! Eso es Grujic Decide mandarla hacia adelante ¡Puede! Busca el disparo ¡Muy, muy desviado! ¡Qué gran control al primer toque! ¡Magnífico! Es que lo único que tenía en mente ya era disparar a la puerta El portimonense va a tirar del banquillo ¡Hay cambio! El portimonense trata de crear juego Balón en largo La recibe Balón arriba La pelota encuentra bien a su destinatario ¡Gran intento! La manda lejos La manda lejos Y no se complica El portimonense El portimonense puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego Está hecho un mago del balón Y vuelta a empezar Busca una buena jugada ¡Le pega duro! ¡Un fallo que puede resultar definitivo! La acción se solventa con una extraordinaria parada Extraordinaria Sabía que tenía que dar un paso al frente y lo ha hecho Sergio Oliveira Que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas Grujic ¡Una lección de juego combinativo! Vaya, espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se apliquen el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma seguro ¡Qué buen balón adelante! Había mirado varias veces su reloj Pero ahora ¡Acaba de pitar! La crónica del partido se podría resumir en un instante fatal El momento de ese error defensivo Que les cuesta los puntos Salían con ganas de remontar en la segunda parte Pero al final no han podido evitar la derrota Y aquí concluye nuestra retransmisión Gracias Maldini por acompañarnos hoy No, gracias a ti por invitarme